Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos. Bueno, pues el día de hoy comienza a incrementar la temperatura. Esperamos una temperatura máxima para el día de hoy, alrededor de los 31 grados. Así es que nos esperan excelentes condiciones, mismas que continúan para el resto de la semana. Pero agárrese porque para el fin de semana viene un nuevo descenso en las temperaturas y muy marcado. Más adelante le tenemos más detalles. Mauro. La velocidad del viento con rachas del sureste de 10 kilómetros por hora. La humedad lativa en el 77% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Pero vemos el pronóstico para el día de hoy. Bueno, pues la temperatura máxima que estimamos alcanzar será alrededor de los 30 grados. Y ya por la noche esperamos que vaya descendiendo la temperatura, algunos 2 grados, que se mantenga la temperatura. Las condiciones que tenemos en este momento, así es que va a estar extraordinario. Si es que va a salir a disfrutar de este partido, disfrútelo. Para el día de mañana continúan estas mismas condiciones que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días. Bueno, pues continúan estas condiciones para el resto de la semana. Para mañana miércoles, mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados con un cielo parcialmente nublado. Para el jueves también mínima de 22 y una máxima de 35 grados. Esa temperatura más alta que vamos a tener en esta semana, es el día jueves. El viernes esperamos una mínima de 19 grados y una máxima que alcance casi hasta los 30 grados con un cielo parcialmente nublado. Mientras que para el sábado ya va en descenso las temperaturas debido a la llegada de un nuevo frente frío. Y bueno, la mínima es de 13 grados y una máxima de tan solo 17 grados con un cielo parcialmente nublado. Vemos que el domingo ya amanece algo fresco con 12 grados. Sin embargo, va recuperándose hasta los 23 grados ya por la tarde con un cielo con escasa nubosidad. Y pasamos a la imagen del satélite. Vemos que este sistema, este canal de baja presión es el que está ocasionando pues estas temperaturas tan cálidos. El viento con rachas del sureste de 10 kilómetros por hora, la humedad lativa en el 77% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Pero vemos el pronóstico para el día de, bueno, la temperatura máxima que estimamos alcanzar será alrededor de los 30 grados. Y bueno, ya por la noche se espera que vuelva a descender el termómetro y que lleguemos a los 28 grados de temperatura que tenemos en este momento. Así es que bastante agradable las condiciones que nos esperan para este día mismas que se mantienen para el día de mañana con un cielo parcialmente nublado. Ya va mejorando, ya va despejándose. Temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. Mientras que para el jueves es el día más caluroso que vamos a tener con una mínima de 22 grados y una máxima de hasta 35 grados. Ve usted la temperatura más alta que vamos a tener en esta semana con el cielo pues parcialmente nublado. Para el viernes una mínima de 19 grados y una máxima que se va a elevar casi hasta los 30 grados y continúa el cielo parcialmente nublado. Para el sábado ya vemos aquí que comienza el descenso de las temperaturas. Esto pues debido a la llegada de un nuevo sistema frontal que podría estar afectando de esta manera. Bajando la temperatura, una mínima de 13 grados y una máxima tan solo de 17 grados con un cielo parcialmente nublado. El domingo ya por la mañana continúa algo fresco, algo frío con 12 grados y ya va recuperándose en el transcurso del día. Hasta los 23 grados con un cielo parcialmente nublado. Y bueno, pasamos a la imagen del satélite. Vemos que tenemos un canal de baja presión que cruza pues casi todo el territorio nacional y pues esto estaría ocasionando este ambiente tan calcio. Los 27 grados, el viento con rachas del sureste de 6 kilómetros por hora. La humedad relativa en el 77% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Pero bueno, vemos el pronóstico para el día de hoy. Esperamos una temperatura alrededor de los 30 o 31 grados y esto pues a las 6 de la tarde, perdón. Y de aquí, bueno, comienza el descenso de nuevo. Pero nada, nada radical, no son cambios muy grandes. Esperamos una temperatura pues para el día de hoy ya por la noche alrededor de los 26 grados. Y bueno, ¿qué nos depara el pronóstico del tiempo para el día de mañana, para los próximos cinco días? Bueno, pues esperamos excelentes condiciones, como se lo comentaba. Para este miércoles una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados con un cielo parcialmente nublado. Mismas condiciones que se mantienen para el jueves, que va a ser el día más caluroso que vamos a tener en esta semana. Mínima de 22 grados y Dios es la máxima que se eleva hasta los 35 grados. Pero si continúa el cielo parcialmente nublado, también para el viernes mínima de 18, máxima de 29 grados. Mientras que para el sábado, vea usted aquí el descenso en las temperaturas, una mínima de 13 grados. Y una máxima que tan solo va a subir a los 17 grados. Bueno, descartamos la posibilidad de precipitaciones por ahora. Que continúe el cielo parcialmente nublado, mientras que ya el domingo amanece fresco en 12 grados. Y ya por la tarde se eleva el termómetro hasta los 23 grados. Eso quiere decir que este frente frío nada más viene de paso a afectar el día sábado, el próximo fin de semana. Pasamos a la imagen del satélite. Vemos cuál es el sistema que va a ocasionar todo este calor. Principalmente son los canales de baja presión, como este que vemos aquí, que cruza por gran parte de nuestro país y que va a ocasionar mucho calor también en gran parte de nuestro país.